...no se viene la zona y el funcionamiento de Europa. Y además es que ha estado denunciando la situación de Ucrania desde hace mucho tiempo. Yo coincido con él, yo creo que a Putin le han salido las cosas bastante regular. Regular en primer lugar por lo que ha dicho German, la resistencia del pueblo ucraniano que está siendo ejemplar. Con ucranianos residentes en Europa que están volviendo a su país para defender su nación. Esos deportistas que han empuñado las armas para defender a su país. Porque claro, es que aunque Garzón, Belarra y compañía no lo crean, en Ucrania hay una guerra real donde la gente muere realmente. Por otro lado, yo creo que también le han salido mal otras cuestiones. La propia reacción de la Unión Europea y sobre todo la de Suiza. Porque cuando Suiza decide sumarse a las sanciones, estas tibias que impuso en un principio la Unión Europea, con esto no contaban. Pero claro, que Suiza bloquee las cuentas de los oligarcas rusos y del propio Putin, yo creo que eso a Putin le ha debido poner una situación complicada, sobre todo por el oligarca que dice, oye, que es que me van a arruinar a mí. Y luego yo creo que hay un tercer factor que a Putin no le ha salido como él pensaba que le iba a salir. Y es el pragmatismo del comunismo chino que se ha puesto de perfil. Y que ha dicho, y esto no va conmigo, porque claro, China es un mercado muy grande, tiene comprado medio mundo, pero es fundamentalmente exportador. Y claro, es una gran potencia económica, cosa que no es Rusia. Rusia tiene un PIB inferior al que tiene España. Con lo cual China ha aplicado este pragmatismo de los comunistas rusos y se ha puesto de perfil. Y luego hay una cuarta cosa que hoy salía en los medios, yo creo que ha pasado desapercibida. Y es que Putin ha tenido que detener a más de 6.400 rusos que han salido a las calles a protestar contra esta guerra. Hoy Alexei Navalny, este opositor que fue envenenado por Putin, este ex-KGB.